Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara para los que no me conocen y esto es Nocturno Design Bluff. En este vídeo les voy a mostrar cómo coser un short deportivo estilo biker. Este tipo de shorts son muy fáciles de hacer porque sólo tienen tres piezas que es dos piernas y un fajón. Para hacerlo voy a estar utilizando mi fileteadora familiar con la puntada de tres hilos. Si tú tienes una con cuatro hilos también te la recomiendo para este tipo de prendas y voy a estar utilizando mi máquina familiar Brother CS6000i con el prensatelas de doble arrastre para apoyarme para coser esta licra de poliéster. Vamos a empezar con un paso muy fácil que es cerrar la curva del tiro del delantero y del posterior. Ahora que ya cosí la curva de tiro voy a doblar el biker por el otro lado para juntar las entrepiernas y poder cerrarlas también con la puntada de la fileteadora. Recuerden respetar el descargue que tiene el molde para hacer el doblez del ruedo. Ahora que ya tenemos el biker cerrado vamos a pasar al fajón, vamos a tomar las dos piezas y las vamos a cerrar por el costado. Ahora voy a tomar mi elástico de 1.5 centímetros y ya cortado con la medida que viene en el molde lo voy a juntar las dos puntas para cerrarlas y formar un lazo. En este caso estoy utilizando la puntada recta de la máquina familiar y aparte le doblo las puntitas hacia los lados para aplanarlas y que el margen de costura nos quede mucho mejor. Ahora tomo mi fajón o la pretina y voy a juntar una mitad del elástico en uno de los costados justo en la parte más pequeña de la cintura. Ahí voy a sujetar con un alfiler. El que tiene la costura lo pongo en el otro lado y me aseguro de que cuando yo doblo la pretina por la mitad el elástico me quede hacia un lado, es decir que no me vaya a quedar justo en el medio, sino que me quede más hacia una mitad de la pretina. Lo mismo hago del otro lado. En este caso me quedó un poquito más arriba así que lo muevo más hacia abajo y aquí vemos que ya quedó bien, así que lo voy a sujetar con una puntada recta en el margen de costura de la filetadora para que no se vaya a notar por el derecho de la prenda. Simplemente hago varias puntadas hacia adelante y hacia atrás para que el elástico quede bien sujetado. Así es como debemos tener el fajón, ahora lo voy a doblar a la mitad para que quede el derecho de la tela por fuera. Voy a sujetar con algunos alfileres en la parte de la costura para juntar ambas capas de tela y ahora esto lo voy a acomodar en mi short. Entonces voy a sacar el derecho del short hacia afuera y el molde vemos que va a tener un piquete en el centro de la pretina. Este piquete lo vamos a juntar con la costura de los tiros. Entonces voy a meter el short dentro del fajón y junto la parte que tiene el piquete con uno de los tiros, ahí pongo un alfiler. Luego la costura del fajón debe ir con el piquete que trae el molde de el short justo en la cintura, ahí es donde alineamos esta parte que es el costado y repito lo mismo con la otra mitad del short. Ya con esto junto ahí sí voy a pasar a coserlo a la fileteadora. Ahora para terminar esta costura simplemente voy a hacer unos nuditos con los hilos de la fileteadora para asegurarme que esta costura no se vaya a deshacer con el uso y corto el excedente. Para terminar el ruedo podemos utilizar varias opciones si tú tienes una máquina recubridora o collarín la puedes utilizar, en este caso yo no tengo así que voy a pasar una puntada con mi fileteadora primero y luego le voy a dar un zig zag con la máquina familiar. Si te gustó este vídeo no olvides darle me gusta y compartir con tus amigos. Este molde de biker lo encuentras en uno de mis combos emprendedor con más diseños de legging y de short más cortico. Por si quieres ir a verlo te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo. Voy a estar publicando contenido nuevo todas las semanas y recuerda que me encuentras también en mi canal de youtube con más contenido gratuito, así que te recomiendo que vayas a buscarme por allá. Yo te mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo vídeo.